Hola chicos como están, yo contento por grabarles un nuevo video, el dibujo que hoy será la Katrina, ya que votaron todos ustedes porque sea la primera en el mes del terror o día de muertos. La Katrina es un personaje de fútbol mexicano que se ha popularizado mucho en todo el mundo, especialmente como disfraz para Halloween, sin embargo, este personaje se toma mucho a la ligera, pues si se le preguntara a la mayoría de personas que usan su disfraz, se limitarían a decir que es la muerte mexicana. La Katrina representa mucho más que eso para México, por ejemplo, su nombre inicial era la calavera garbancera. La figura fue creada por José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera. Los garbanceros eran los indígenas que dejaron de vender maíz para vender grabazos, pretendiendo ser europeos y renegando así su propia raza, herencia y cultura. Por lo tanto, la Katrina representa una crítica a muchos mexicanos pobres que quieren aparentar un estilo de vida europeo que no les corresponde. Esto se hace notar por el hecho de que la calavera no tiene ropa sino únicamente el sombrero. Diego Rivera fue quien le dio su atuendo característico, con su estola de plumas al plasmarla en su mural. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde la calavera aparece con su creador José Guadalupe Posada y una versión infantil de Diego Rivera y con Frida Kahlo. Fue precisamente Diego Rivera quien la llamó Katrina, nombre con el que se popularizó posteriormente, convirtiéndola así en un personaje popular mexicano. En el siglo XIX el nombre también hacía alusión a la alta sociedad afrancesada de aquella época, de aquí que a las personas bien vestidas hoy se les conoce como Catrines o Catrinas. Aunque su imagen se asocia mucho al Día de los Muertos, la Katrina hace referencia a muchas situaciones sociales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Un tono satírico del que no se salvaron ni Porfirio Díaz ni Emiliano Zapata. En 2010 la Katrina cumplió 100 años de haber sido creada por José Guadalupe Posada, por lo cual se hizo un cortometraje a luz igual centenario de este tema, que se llama la Katrina en trajinera. Espero que estos datos te hayan gustado o te hayan parecido interesantes, sin más que decir, a seguir dibujando. Chicos, antes de que termine el video, les quería recordar que si les gustó, den manita arriba y compartan con sus amigos. Si quieren más videos como este, háganmelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse y tener una mañana, tarde o noche, llena de color. ¡Hasta luego!